A mi igual, Siboney, Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzón, ven a mí, que te quiero y que no te suena, que eres tú para mí. Siboney, 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 al arroyo de la palma pienso en ti, pienso en ti, Siboney, Siboney, y Siboney de mis sueños, si no es la queja de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor, me moriré sin tu querer. Siboney, de mi sueño, te espero con ansia en mi cara, Siboney, Siboney, porque tú, 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 tú eres el dueño de mi amor, Siboney. Siboney, de mi canto de cristal, no se pierda por el perrudo. Siboney, si no vienes, me moriré de amor, me moriré de amor, me moriré de amor.